El agua llega a través de un canal rectangular donde todos los colectores que vienen de unos 12 distritos de Lima se unen y aquí ya la tratamos. Hay una reja cuyo paso es de 10 centímetros. Por tanto, cualquier sólido de mayor tamaño queda retenido en ella. La segunda etapa es el desbaste que consta de dos fases. Una reja automática de 5 centímetros de paso y la segunda fase un tamiz autolimpiante de 6 milímetros. A partir de ahí, una vez eliminadas las arenas y los flotantes, pasaría a unos microtamices cuyo paso ya es de un milímetro y, por tanto, cualquier partícula superior a este tamaño queda retenida en esta fase. Nosotros estamos tratando alrededor de 500.000 metros cúbicos de agua al día. Eso supone más de 14 millones de metros cúbicos al mes. Pues encontramos gran cantidad de residuos que deberían estar en las bolsas de basura en lugar de en un agua residual doméstica, como pueden ser animales de gran tamaño muertos, trapos, maderas, plásticos, botellas, restos de comida. El agua ya tratada saldría a través de un emisario submarino que tiene una longitud de 3.650 metros y 2.4 metros de diámetro y va a parar al mar en sus últimos 500 metros. Pues estamos extrayendo de la planta más de mil toneladas al mes de residuos que van a parar a un relleno sanitario. Realmente estamos dando servicio a unos 3 millones de habitantes de la zona sur de Lima y, efectivamente, supone un 25% del agua total residual que se genera en la ciudad de Lima. Anteriormente, el agua residual iba directamente a línea de costa. Ahora lo que hace es ir a unos 60 metros de profundidad a más de 3 kilómetros y medio de distancia. Con lo cual, ahí hay una zona de dilución y la fauna y flora del mar también hace su proceso de depuración, o sea que nos ayuda. Gracias.